Hola, soy Daniel, participante del evento Digital Futures y nuestro proyecto se llama Rompiendo Líneas. Decidimos crearlo ya que las personas corren un gran riesgo a no seguir las indicaciones de seguridad establecidas y para crear una cultura de conciencia en las personas. Reinventamos los avisos viales de tal forma que creamos una interacción artístico-tecnológico con las personas y las normas viales. El sistema se activa en el momento en el que una persona cruza la línea de seguridad del metro, activando una bocina y desactivando una animación en una pantalla LED. El sistema se desactiva en el momento en el que una persona retrocede. El sistema se desactivó en el momento en el momento en que una persona cruza la línea de seguridad de la misma manera de ciencia que le dará la pantalla hacia adelante. El sistema de seguridad